¿Qué pasa, chotos? Hoy me encuentro en Uxmal y vamos a ver qué nos encontramos por acá. A la entrada, estos son como los puestos que te encuentras al llegar. Son los lugares donde venden souvenirs y encuentras todo tipo de cosas. Ahorita vamos a subir, por allá entramos y es donde está y se encuentra todo lo que es la zona arqueológica. Pero mira, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque aquí te encuentras de todo tipo de geles y antibacteriales y cuantas cosas, pastillas y todo. Pero también te encuentras ahí bolsas y cuantas cosas. Vamos a ir a recorrer, pero pues esto es lo primero que se van a encontrar, amigos. Como es domingo hoy, pues con tu credencial de mexicano, tu credencial de electrón mexicano. O cualquier identificación oficial, pasaporte o lo que sea, que demuestre que eres mexicano o yucateco. La entrada es gratis, no tienes que pagar nada de entrada. Sin embargo, si vienes cualquier otro día o si no tienes tu credencial de lector y todo eso, o no eres mexicano. La entrada tiene un costo de $450 pesos por persona. Entonces, ese es el costo que se van a topar al llegar, amigos. Y va a ser como que el primer pago que tienen que hacer. Vale la pena por la experiencia y ahorita se los vamos a mostrar para que lo vayan viendo. Sin embargo, pues yo creo que si quieres venir a conocer uno de los sitios alcohólicos más importantes por acá, pues sí, sí es algo que vale totalmente la pena. Estamos ahorita en el área de souvenirs. Como pueden darse cuenta, podemos encontrar libros, podemos encontrar bolsas, recuerdos, regalos, artesanías. Estos libros hablan sobre la historia de algo de por acá, ¿sabes? Sí, de Yucatán. Mira, la guerra de castas, el arte prehispánico, el chilambalam, el popolvú. O sea, de hecho, veo que están en inglés y en español. O sea, está interesante. Hay llaveritas, hay de todo. Pero la verdad es que... Mira, ¿y por si se te olvidó la gorra o algo? Ay, ay, por si te quieres llevar una de recuerdo por acá. Algo que es muy importante, amigos, es que compren agua para subir y todo eso, se lo lleven ya listo en sus mochilitas, traigan algo en que llevar las cosas. Por ejemplo, miren la que trae Alma. Sí, tiene que ser una mochila pequeña porque si no, no te la dejan pasar. Sí, de hecho, mi hermano trae una más grande y no lo dejaron pasar, la tuvo que ir a dejar al carro. Porque... Ya tuvimos que dejar a tu hermano. Se tuvo que quedar ahí con la mochila. Porque la verdad es que sí, tiene que ser muy pequeña para que te dejen entrar. Y allá hay un restaurante, vamos a chismearlo, a ver. En ese restaurante se ve que venden panuchos, que debe ser la comida, la tradicional comida yucateca. Que son panuchos, sopa de lima, cochinita pibil, pocchuk, papatzules, salbutes, más. Nunca hemos comido ahí, ¿verdad? El restaurante Yaxbe. Yo creo que hoy va a ser un buen día para hacerlo. Podría ser. La vez pasada que venimos, amigos, nos fuimos a Muna, a comer, ¿verdad? Así es, allá en Muna, está muy cerca de aquí. De hecho, para hacer el recorrido al venir a Uxmal, pueden salir lo más temprano que sea posible de Mérida. No como nosotros. Ajá, no como nosotros, que somos unos cínicos. Pero lo importante es conocer la zona arqueológica de Uxmal, pasar al mirador de Muna y a los cenotes. Hay cenotes en Muna. En lo que es el pueblito hay un mercado donde venden guisos o comida corrida y los antojitos típicos de aquí, del estado. Como salbutes, panuchos, tamalitos, así. No es que sepa tanto porque me encanta ir ahí, ¿verdad? O sea, me han contado. Bueno, amigos, cosa muy importante para poder acceder aquí en la maleta. Nosotros traemos varias cosas que son necesarias para poder, sobre todo, disfrutarlo más. La primera son bloqueadores solares. Ahorita voy a ir a comprar también un repelente porque, eso sí, hay muchos mosquitos. Y, de hecho, pues digo, yo ahorita ya me puse bloqueado, ¿verdad? Ya me estuve poniendo aquí, entonces ya ando medio blanco. Pero para cuidar también la parte de la cara es importante. Sin embargo, el repelente ese es mucho más importante porque hay un buen, pero un buen de mosquitos. Y de verdad lo van a necesitar. Porque si estando aquí donde nos podemos dar cuenta que todavía no hay tanto monte, imagínense allá arriba. Pero bueno, recomendación necesaria y general para que lo hagan. Listo, lo se logró. Bueno, ya les muestro el mío. Ahí a ver si se ve. Estos son los boletos que te dan y ya lo escanean con un QR. La vez pasada recuerdo que no lo escanearon. Aquí sale que son cero pesos, tipo nacional, porque es domingo. No sé si ustedes sepan, pero a nivel nacional, los museos y las zonas arqueológicas son gratuitas en nuestro bello país. Ok, amigos, ya logramos entrar. Ahora vamos a caminar. La verdad es que desde que entras ya empiezas a ir para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Y yo sí les recomiendo echarse unos ejercicios antes de venir. Por lo menos salir a caminar porque sí está pesado. Y bueno, a ver, Alma, ilústrenos con tu sabiduría. ¿Qué nos puedes platicar de Ushmal? Bueno, pero antes de la sabiduría, otra recomendación, traer zapato cómodo, sombrero. Porque sí hay momentos en que pasas la intemperie, entonces puedes insolarte si no traes cubierta la cabeza. Yo creo que teníamos... Ah, sí, sí, ahí entraba por acá. Bueno, entonces recuerden traer agua, zapatos cómodos, ropa fresca y un sombrero, una gorrita. Y bueno, amigos, aquí ya llegamos a la primer pirámide que se ve. O sea, literalmente ya cruzando lo que bajas y subes y bajas más bien. Entonces ya está la primer pirámide que es esta. Allá arriba sale una puertecita. Antes dejaban subir, ¿verdad? Antes de que se dieran cuenta que la cultura era importante, dejaban subir a las pirámides, ¿no? Pero hay que conservarlas. Entonces, pues causa un desgaste que quieren evitar. Al contrario de lo que puedan pensar, que Chichén es una de las ciudades mayas más importantes, lo es Ushmal. Ushmal estaba estratégicamente posicionada y era muy, muy importante. O sea, aquí se concentraba toda la actividad económica. Chichén, se puede decir, es muy parecida a lo que es Palenque. Pero aquí hubo una historia muy padre. Y todo lo que se está construyendo aquí fue por amor. La verdad yo les recomendaría mucho que vinieran al show de espectáculos de luces. Porque ahí les cuentan toda la historia de cómo se construyó Ushmal, por qué se construyó. Y todo lo que se logró, ¿no? A través de que estratégicamente estuviera bien ubicada. Amigos, pues miren. La verdad es que lo que más les recomendamos cuando vengan a este tipo de zonas arqueológicas es que pues que contraten un guío, que ayuden, reciban el servicio de los guías. Porque al final también se disfruta mucho cuando te explican los detalles. Porque a veces pasamos al lado de algo, pero para nosotros puede resultar un poco irrelevante, ¿verdad? Así es, ahorita nos va a explicar cómo obtenían agua. Porque resulta que aquí en Ushmal no hay ni cenotes ni ríos para que ellos obtuvieran agua. En esta área que se llama la ruta Puc no hay cenotes y no hay ríos. Por eso los mayas recolectaron el agua de las lluvias aquí en estos tanques. Miren, parece una... Ah, en la foto parece una botella de 3 metros, 5 metros de profundidad. 40 mil litros de agua cada cisterna y se encontraron muchas aquí en Ushmal. Muchas cisternas de las que recolectaron agua de las lluvias, nada más. Cuando los sacerdotes mayas, los chamanes, hacían las ceremonias desde arriba, cuando hablaban la gente podía escuchar claramente. Por eso tiene el efecto de acústica y por eso la gente aplaude. Algunas personas lo llaman como paneles acústicos. En música, los que hacen música y a veces no utilizan bucinas, speakers, entonces ponen paneles acústicos. Desde hace varios años la pirámide está cerrada. Es solamente una leyenda y la leyenda dice que fue hecha en una noche por un enano. Arqueológicamente hay 5 templos. Los mayas cada 52 años llenaban de piedra el primer templo y hacían otro nuevo arriba. Entonces los mayas llenaban de piedra el primer templo y hacían otro arriba. Y así cada vez hasta hacer 5 templos en esta pirámide. Fue restaurado cerca del 60% por arqueólogos mexicanos. Por ejemplo, la altura que tiene, ¿cuál es? 35 metros. Y no se puede subir ahora, ¿verdad? Desde hace unos años decidieron cerrarlo por conservación de la pirámide. Chichen Itza es más famoso por su ubicación cerca del camino a Cancún, Playa del Carmen, Mérida. Entonces está cuando mucho dos horas de cada lugar de Cancún o Mérida, Playa del Carmen. Y por eso mucha gente visita Chichen Itza. Y aparte porque pues Valladolid en su momento fue capital de Yucatán, ¿no? Sí. Y eso lo hace pues como más importante o está de paso. Actualmente. A mí me gusta más Uxmal, no me aburro de visitarlo. De hecho ya vine a un recorrido nocturno porque allá en Chichen de pronto como que aquí podríamos encontrar zonas comerciales, ¿no? Así como que están vendiendo artesanías y todo. ¿Y eso por qué no lo prohibirán? No estoy muy seguro, pero creo que hay un pequeño problema con alguna persona por allá. Que los turistas cuando salen del sitio se meten a la tienda y creo que ya no compran ellos. Entonces decidieron entrar al sitio arqueológico en Chichen Itza. Es un problema interno ya de ellos. De años, ¿verdad? De años. Tenemos muchas piedras. Todas las piedras son originales. Entonces con esas piedras duras, sílix, pedernal, cortaban estas piedras. Entonces quemaron la piedra para hacer cal y con esta piedra quemada, teniendo cal, mezclaron con resinas de árboles e hicieron un cemento, un estuco para pegar, para construir los templos. Amigos, la verdad es que es bastante impresionante poder caminar por todos estos lugares. Los paisajes que vamos viendo. Voy a caminar hacia atrás. Los paisajes que vamos viendo, las piedras, las construcciones, todo. Al final del día es algo increíble. Y la verdad es que me gusta mucho el hecho de que una persona nos pueda venir platicando toda la historia y todo lo que guardan en estos lugares, ¿no? Entonces me parece buenísimo. A subir para ver el cuadrángulo de las monjas. Ese olor que hay acá es muy particular. Es como que esa humedad es que... ¿Es el guano o el excremento de los murciélagos? Pues acabo de hablar el excremento de los murciélagos, amigos. En la fachada podemos ver las máscaras de Dios Chac, Dios del agua, Dios de la lluvia, que vemos allá arribita. Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco máscaras de Dios Chac. De este lado, en el cuadrángulo de las monjas, podemos ver la representación de la serpiente. Ahí vemos la cabeza. Un poco arriba de la cabeza tenemos la cola de cascabel. Esta es la serpiente emplumada. Algo que me parece muy importante o muy interesante es que en la cultura mexicana, el Quetzalcóatl es algo bastante representativo. Yo ya había escuchado aquí en Yucatán el término cuculcán y jamás lo había relacionado. Y me parece muy importante el hecho de que Yucatán a veces es tan independiente de sí mismo y obviamente por sus culturas y todo. Que aunque hay cosas que para acá tienen un significado, son cosas que existen en todos lados. Sin embargo, pues obviamente la cultura maya también tiene su propia identidad. Y esa es esa parte la que me parece como que muy interesante de todo lo que descubrimos siempre de Yucatán. Sigamos, sigamos viendo el Quetzalcóatl. No matter how you're afraid or promised that I'll stay. Ahora amigos vamos a pasar aquí Sales de allá y cruzas aquí por un pasillito En el pasillo te topas con una vista que te lleva a donde jugaban el juego de pelota antes Así que vamos a chismearlo Oigan la cámara se calentó Ya nos pasamos al celular y estoy viendo que se ve mejor la calidad Ya vamos a ver cómo puso el celular mejor Aquí el juego de pelota De acuerdo a los arqueólogos jugaban dos equipos Uno a la derecha, uno a la izquierda Jugaban con una pelota de hule de caucho Que pesaba unos 3 kilos más o menos De acuerdo a los arqueólogos El capitán del equipo ganador le cortaban la cabeza Porque era un honor para ellos morir Ser ofrecido a los dioses Jugaban 7 y 7 Junto al anillo había un capitán Junto al anillo había otro capitán Abajo estaban los jugadores Entonces los jugadores golpeaban la pelota Con los hombros, codos, caderas y rodillas Se la pasaban a su capitán Y el capitán tenía que pasarlo por el anillo El primero que lo hacía ganaba Y le cortaban la cabeza Que era el premio Era un honor para ellos Wow amigos pues es increíble como que imaginarse todo ese tipo de cosas Creo que sería el único punto de mi vida En el que no quisiera ganar Porque imagínense que ganas y tómalo a Dios cabeza Pero pues si como dices Era el máximo honor poder morir en honor a sus dioses Y yo creo que esas creencias pues de alguna u otra forma para ellos Era morir con orgullo, morir con dignidad Y pues que les digo Pues yo no ganaría Yo me dejo ganar Bien pues miren hacia allá Que tenemos la casa de las palomas Palomare Llamado así por esa cantidad de nichos De agujeros, de huecos que tiene Que parece la casa de las palomas Pero no, no es para palomas Es un edificio astronómico Donde las cresterías Si miren que hay unas crestas Proyectan el suelo La sombra de una serpiente ondulante Que es el solsticio 21 de diciembre 21 de junio Solo en esas fechas luego Solo en esas fechas Que son los solsticios Porque en Chichen Itza La serpiente que baja de la pirámide Es en el equinoccio Marzo 21 Y septiembre 21 Entonces servía como un calendario agrícola Para saber cuándo va a llover Y cuándo no llueve Y plantar maíz Trabajar el campo Para eso servía Las sombras Como calendarios Pues la verdad amigos Es que está bastante interesante Todo lo que nos viene platicando el día Porque Yo creo que Si de por sí Ya estar en este lugar Es lleno de historia Magia Y todo eso Es interesante Ahora imagínate Pues también Que una persona Te venga acompañando Y te venga platicando Todo lo que hay detrás de eso ¿No? Sí Porque hay varios datos Que no sabíamos Como por ejemplo Que Quetzalcóatl y Kukulcán Son el mismo dios Pero en diferentes culturas ¿No? Y te digo Aunque en la primaria No recuerdo Porque no lo relaciones Bueno al menos Que te guste mucho la historia Ya vas O que te vayas especializando En el tema ¿No? Pero algo que igual Me llama la atención Era ese tipo de construcciones Este Vaya Como No me acuerdo la palabra Que él utilizó Pero que depende del sol Las formas que se van a hacer Y como Pues como tenían la inteligencia De construir algo Que tú lo ves Y no te lo imaginas Porque no te imaginas Lo que es No le agarras la forma Pero cuando Hace el reflejo con el sol En las épocas que debe ser Sí está construido Y para mí Eso es como lo más Impresionante todo Sí La verdad que Pues como él dice Todos Como eran astrónomos Entonces todo Lo tenían basado De acuerdo al día La noche Las sombras El clima O sea Muy muy inteligentes Y si no lo saben Recuerden Los mayas Fueron los que Inventaron el cero Pues ¿Qué se puede esperar Los que inventaron el cero? La verdad es que Muchas cosas Y estamos sorprendiendo Muchísimo En este viaje Así que Vamos a seguir Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!